Elegí la UCEN porque me cautivó la malla curricular. Escogí esta universidad porque promueve la diversidad. Venimos de un paradigma tradicional en el cual había muchas barreras para aprender. En cambio ahora la educación diferencial busca derribar estas barreras en un modelo inclusivo donde todos tenemos derecho a aprender de forma digna e igualitaria. Ya estoy transformando el mundo porque ya estamos derribando barreras con las mismas oportunidades para todas las personas. ¡Gracias!